Pídele al viento firmeza y al río que vuelva atrás No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va Llora en la tarde el lucero y en el silencio sin fin Por los profundos ausales de sangre llorando su canto el Crespi Por los profundos ausales de sangre llorando su canto el Crespi Yo te pido que nunca me tengas piedad envenenarme de amor Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón Cuando me voy de tu lado Crece en la ausencia el amor Y en la distancia comprendo No tiene sentido la vida sin vos Y en la distancia comprendo No tiene sentido la vida sin vos No tiene sentido la vida sin vos Y en la distancia que tengas piedad Envenenarme de amor Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón Dame a beber en tus ojos Dos tragos de sombra de tu corazón Dame a beber en tus ojos Dame a beber en tus ojos Dame a beber en tus ojos